¿Qué es el desempleo? Buenas noches. Una de las principales preocupaciones de los costarricenses es el empleo. Recibimos un mercado laboral en condiciones difíciles, con un desempleo preocupante. Es un panorama que estamos cambiando, con esfuerzo y en alianza con el sector privado. Según la última encuesta continua de empleo, el desempleo empezó a retroceder, al pasar del 10.1% al 9.5%, lo que significa que en el último trimestre, 14.000 personas encontraron trabajo. A la vez, la más reciente encuesta de la firma Manpower confirmó el nuevo clima, ya que Costa Rica aparece en el tercer lugar de América Latina en la expectativa de generación de puestos de trabajo. Según ese estudio, el 93% de las empresas mantendrá o aumentará sus contrataciones. Esto es importante porque se está recuperando el vigor en el mercado laboral costarricense, pero es necesario un esfuerzo mayor para aquellas personas que más necesitan del trabajo, pero tienen dificultades para obtenerlo. Para ellos y para ellas, lanzamos el pasado 14 de septiembre el programa Mi Primer Empleo, con el que buscamos crear 30.000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes, mujeres y personas con alguna discapacidad. El desempleo es 4 puntos mayor entre las mujeres, es casi 3 veces más grande entre los jóvenes y llega a un inaceptable 60% entre personas con alguna discapacidad. Vamos a dar una mano a estas personas para que logren ese trabajo que buscan, ese ingreso que están necesitando, mediante incentivos para que las empresas abran nuevos puestos en sus planillas, programas que combinan la capacitación con el empleo y la asistencia para los trabajadores. Las empresas que participen en el programa recibirán un incentivo de 1.456.000 colones por cada persona contratada en este programa. El beneficio se entrega en dos tractos. El primero a los seis meses de iniciado el programa, y el segundo al finalizar el año con el cumplimiento del acuerdo de conservar a esos trabajadores durante ese periodo. Las empresas podrán contratar un máximo de 20 personas en el marco de este programa. Solo en los primeros tres días después del anuncio, ya había casi 70 empresas registradas para incorporarse en el programa, así como más de 3.000 personas inscritas, de ellas 126 personas con discapacidad. Mi primer empleo se afianza en el programa de formación dual en el Instituto Nacional de Aprendizaje, que promoverá la apertura masiva de capacitaciones para combinar lecciones y trabajo en una empresa con el fin de que las compañías cuenten con el personal entrenado. A su vez, otorgaremos subsidios del programa Empleate o becas del INA a los estudiantes que se incorporen a estas actividades. De esta manera, mi primer empleo se convertirá en un pilar para que las poblaciones más vulnerables accedan a un mercado laboral exigente que pide experiencia y nuevos conocimientos. Esta es la forma de enfrentar los retos laborales en Costa Rica, junto con otros esfuerzos como teletrabajo y acciones de la Estrategia Nacional de Empleo y Producción. Fortalecer la alianza entre el gobierno, los sectores educativos y los sectores productivos nos ayuda a afianzar una visión del desarrollo que combina solidaridad y crecimiento económico. Muchas gracias por su tiempo y que tenga una buena semana. Gracias por ver el video.